Es muy importante enseñarle a tus hijos a ahorrar, pero lo podemos hacer de manera divertida. Vamos a aprender a fabricar una linda alcancía de chanchito con una botella plástica. Los materiales que necesitas son una pistola de silicona, nuestra botella plástica, tapas de botella ya pintadas, tijeras, cuchillo cartonero, marcador, goma eva y ojitos. Lo primero que hacemos es tomar nuestro cuchillo cartonero y hacer un corte en la botella a la mitad. Metemos un extremo dentro del otro. El siguiente paso es marcar el lugar por donde van a entrar nuestras monedas. Vamos a utilizar goma eva para forrar nuestro chanchito. Recuerda guardar un poco de goma eva para las orejas y la colita. Con una pistola de silicona es momento de pegarlo. Es momento de cortar nuestras orejitas. Hacemos dos triángulos y las pegamos. Con otro pedacito de goma eva fabricamos la colita de nuestro chancho. Lo cortamos con forma de espiral. Es el momento de poner los ojos. Se pueden dibujar o poner estos ojitos plásticos que yo tengo acá que pueden encontrar en supermercados grandes o cualquier librería. Para la nariz y las patitas de nuestro chancho ocupamos las tapitas. Se pueden pintar o también forrar con goma eva. Yo voy a aprovechar porque me quedó bastante. Repetimos el proceso con el resto de las tapas. Dibujamos los orificios de la nariz y pegamos nuestras patitas. Y la prueba de fuego. Muy bien, Eva. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Suscríbete!